Perfecto. ¡Prepárate! No ganarás... ¿Preparados? ¡El combate va...! Creo que se trata de un truco, eso es todo. No tiene músculos ni pelos en la barba, no aguantará más de 30 segundos. No tiene nada que temer, estoy aquí para protegerme. Dadla, el príncipe de las tinieblas, ha convertido a Krilin y Piccolo en estatuas de piedra, bajo la mirada aterrada de sus amigos. Neptuno, alias Shin, les ha dicho a nuestros héroes que si quieren salvar a sus dos compañeros, deberán penetrar en el interior de la nave. Babidi ha utilizado sus poderes mágicos para apropiarse de la voluntad de Vegeta, que ha terminado engrosando la lista de los esclavos del brujo. Vegeta se había inscrito en el torneo para tener la posibilidad de enfrentarse a Goku. Pero finalmente ha sido Babidi quien le ha brindado esa oportunidad. No tengo ganas de darte el energía y haré todo lo posible para terminar rápidamente. Tu odio ha estado a punto de provocar la destrucción del planeta. No me importa, hace 7 años que me entreno para esta ocasión. Te voy a sorprender. ¡Prepárate! ¡No ganarás esta vez! ¡Soy el más fuerte! ¿Preparados? ¡Inventa comprenderte! ¡Hombre! ¡Quieres volver a ser como antes! ¡Quieres volver a ser aquel guerrero absurdo y despiadado que fui en mi juventud y vengar la obligación que sufriera el combate contra él! Me había convertido en una persona de confianza en un buen hombre. ¿Comprendes ahora por qué dejé que Babidi se apropiara de mi cerebro? ¡Quería recobrar mi identidad! ¡Pasó la mitad! ¡Hombre! 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 ¡O Auft revolver ¡Hey, hechchch! ¿Kero has tenido bastante? ¡Aún tengo más sorpresas para ti! ¡Ortavitaaaaaaaaaaaa! ¡Ortavitaaaaaaaaaaa! ¡Ortavitaaaaaaaaa tidak! ¡Ortavitaaa! ¡ new generation! ¡NA assembly- que suele ser más fuerte. ¡Gooooo! ¡Veremos quién gana! ¡Esta llena de energía vital! ¡Va a recuperar... ...todos sus poderes! ¡Espera Vegetta, aguarda! ¿No percibes unas extrañas vibraciones? Es una nueva fuente de energía con una fuerza descomunal Me importa un cómic, no tengo cuentas que arreglar con ese bubú ¿Y si la toma con nuestras ansiedades de saberlo? ¡Eso es difícil de poder haberlo acumulado! Como esperaba, no tienes nada ¡Cállate! ¡No creen la trampa! ¡Puedo derecho a una remanque! ¡He vencido mi alma a Pabiris para cerrarla! ¡No le venceré a un gane! ¡Onda! ¡Sin! ¡Ya! ¡Listo para el combate! ¡No te creo! ¡No le haces el trampa! ¡Solo aquí te heces para provocar! ¡Ya! ¡Onda! ¡Ya! ¡Onda Vita! ¡Ya! ¡Onda! ¡Onda! ¿Listo para el combate? ¡Ya! 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 ¡No! Si queremos vencerle, tendremos que unirnos después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sorpresa de todos, Vegetta ha desafiado al terrible Bubú. ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene nada, Bubú, ha salido por, si voy al infierno, si voy al infierno, preparados, como esperaba, no tienes nada que hacer, es una pegadilla, rápido, ¡me siento aquí! vas a volar, Bubú, siempre le ha parecido el mal gusto que te discuten mis órdenes, como esperaba, no tienes nada que hacer, ¡una pegadilla, rápido, Bubú! como esperaba, no tienes nada que hacer, vas a volar, ¿habéis visto?, lo que nos ha vuelto increíblemente fuerte, He's gone beyond the Supercell The Gohan Fun Cell Beyond that Como esperaba no tienes nada que hacer Te odio a fuerte Como esperaba no tienes nada que hacer Vas a morir Vas a morir Como esperaba no tienes nada que hacer No puedo creerlo Ese cráter es inmenso Debe tener una fuerza extraordinaria No se que hacer para vencerle Tengo que vencer No me acabo de creer que hayas sobrevivido a la explosión No me acabo de creerlo Como esperaba no tienes nada que hacer No me acabo de creerlo No me acabo de creerlo Como esperaba, no tienes nada que hacer. Como esperaba, no tienes nada que hacer. ¡Vas a morir! Como esperaba, no tienes nada que hacer. Como esperaba, no tienes nada que hacer. ¡Vas a morir! ¡Es una pegadilla! ¡Rápido, Bobo! ¡Despiértate! Como esperaba, no tienes nada que hacer. Como esperaba, no... ¡Fuego a ir, Dad! Como esperaba, no tienes nada que hacer. Como esperaba, no tienes nada que hacer. Como esperaba, no tienes nada que hacer. Como esperaba, Trump. Papá, me das miedo. Trump, desde el día en que naciste no te había vuelto a abrazar y a decirte lo mucho que te quiero. Por favor, para. Ya soy mayorito. ¡No, mamá! ¡Haz bajado con mi vida! ¡Nosotros no tendrán ninguna probabilidad de salir con vida! Por fin, dame a ver, no le van a usar por sacar ciertos. En el fondo, es una buena razón. ¡Currito! 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 ¡Esto se acabó! ¡Si crees que me das miedo, te equivocas! ¡Te llevaré a dar una vuelta al infierno conmigo! Por fin empiezo a entender tu forma de pensar Me das pena He decidido hacerte seguir un régimen A partir de hoy gordito estás a dieta ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Me has esperado al último minuto para decírmelo? ¡Mi Vegeta! De acuerdo. ¡Qué increíble, ¿verdad? Roku y Vegeta han hecho que nazca un ser superior. ¡Qué increíble, ¿verdad? ¡Nooo! 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 ¡I am now in my stronghold being fat! ¡Nooo! 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 ¿Estás bien? ¡Nooo! 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 ¿Qué te parece si empezamos a luchar en serio? ¡Nooo! ¡Me estás cingrando por la nariz! ¿Quieres un pañuelo? ¡Lo siento, pero tocando a fuerzas! ¡Nada! ¡Esto de provocarme no te aguanto más! ¡Nooo! 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 ... ... ... ¡Nooo! ¡Estoy harto! Tu cabeza está más vacía que una pelota Te doy una última oportunidad para abandonar la tierra Pero si te empeñas en seguir aquí Te arriesgas a quedar reducido a polvo Igual que tú crees dar Tengo los medios para destruirte completamente Daría lo que pueda por saber qué piensa hacer ahora Acaba, líbranos de este monstruo de una vez Idiota, no me das miedo Las cosas no son como tú pensabas, ¿verdad? Mi vamos, no es tan terrible caer de roja Seguro que estás cansado No has pasado los últimos quince días luchando Me decepciono Su cabeza está más vacía que una pelota Me da con nadie Me decepciono Te hechas una gran arma Y ahí está Ya no, lo terminas Ya está Ya está Te arriesgues Se me animas Te arriesgues No, no! No! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! Te estás perdiendo el tiempo. Soy mucho más fuerte que tú. En tu lugar abandonaría. Hace dos horas que luchamos y todavía llevo ventaja. Es evidente que voy a ganar. Nunca debí permitirte llegar a ser tan fuerte. Te lo he subido a la capacidad. Los jóvenes creen con derecho a todo. Tú decides. ¿Continuamos el combate o te rindes? No, 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 no. No, 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 no. Su cabeza está más vacía que una panalpinina. naaaaah... naaaaaah... naaaaaah... aaaaaah... YOU WANT TO FEET ME!!! prey sans aaaaaaaah.. yaaaah aaaaah yaaaaaah yaaaaaaah yaaaaaaa yaaaaaaaaa ¿Me decepcionas? ¿Quieres una tirita? Me decepcionas. ¿Quieres ser el más fuerte si no tienes enemigos? Me decepcionas. ¿Quieres ser el más fuerte si no tienes enemigos? ¿Quieres ser el más fuerte? ¿Quieres ser el más fuerte si no tienes enemigos? ¿Quieres ser el más fuerte si no tienes enemigos? ¿Quieres ser el más fuerte? ¿Quieres ser el más fuerte si no tienes enemigos? ¿Quieres ser el más fuerte si no tienes enemigos? ¿Qué monstruos se reprodujeran tan deprisa? ¿Podrían haberme avisado? No tiene nada que temer. Estoy aquí para protegerme. Bubu ha recorrido la mitad del universo para encontrar a sus enemigos. Al final los ha encontrado en el reino de los dioses. Como era de esperar, Bubu ha mordido el anzuelo. Un nuevo combate aún más terrible que los otros está a punto de comenzar. Ya era hora de que decidiera atacar. No te falta varón, te admites. Bubu es demasiado fuerte para ti. Pero tú tienes una posibilidad de vencerla. No la dejes. La primera vez que nos fuimos, te tomé por un proceso. Insolente y suyo. Al principio pensé que la clave de tu poder te encontraba en tu destino de protección. Pero... Yo mismo experimento ese gran sentimiento. He peleado como un loco para hacer el mundo a mi manera. Mi único placer era eliminar al enemigo. El orgullo de este caso. Pero tú, siempre ha sido diferente. La victoria jamás te ha enterado. Luchas sólo cuando estás obligado. Mientras que yo luchaba para superarte. Para convertirme en otro. Al principio tomé ese gesto como la peor de la explicación. Pero ahora, no sé cómo agradecerlo. Gracias. He descubierto que tengo un corazón. Y que amo a mi vida. Resiste, Goku. Eres el único amigo. Gokuuu. Vieneего aquí komfortles. ¡Marcuma es el culo! ¡No! 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 No pensarás que puedes detener mis bolas de fuego. ¡No! 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 ¿Lo que te pasa? ¡No! ¡No! It's time for the power! No! It's time for the enemy to zeg! It's time for the enemy to fight! It's my last chance! Bye-bye! Es mi última oportunidad ¡Adiós! Sabía que iba a ser difícil, pero no tanto ¿Qué estás esperando? Tienes vía libre, ¡ya puedes lanzarla! No tiene nada que temer, estoy aquí para protegerla El combate entre el bubú bueno y el bubú malo es muy violento Goku y Vegeta buscan un modo de salvar el universo Vegeta ha concebido una nueva estrategia Quiere formar una enorme bola de fuego concentrando la energía de todos los humanos Los terrícolas parecen no darse cuenta de la gravedad de la situación Desgraciadamente es su destino el que está en juego Prepárate, pronto nos tocará Le lanzaremos una bola Genki ¿Una bola Genki? Vegeta, oye, ¿crees que vas a ser capaz de crear una bola Genki? ¿Cuánta energía quieres sacar de los terrícolas? No son superhéroes Ya basta, Bob Hay un momento en la vida en que uno debe asumir responsabilidades Los terrícolas no son una excepción Si quieren salvar sus vidas, deberán implicarse No hay tiempo que perder Vamos allá Muy bien Enviadme toda la energía que hay en vosotros Estoy preparado ¿Preparados? ¡Venga, más de la energía! ¡Haz una bola Genki! Estoy imprecuchando Podéis contar con mi ayuda ¡Atención! ¡Enviadme, abuelo! ¡Aaah! ¡Mira cuanta energía! ¡Esa energía en tichón! ¡Aaah! ¡Aguanta! ¡Yo creo que sea lo bastante potente para enviar a Buh Buh al otro mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene razón, no hay duda, hay una voz de copa. No nos podemos fiar solo una voz, seguro que es una causa. Tiene razón. No está bien de comentarios, idiotas, es que no lo comprendéis. ¡No! Es verdad, tiene razón, yo también me he reconocido. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Sí, es verdad! Tengo dos noticias que daros, una buena y otra mala. Tu gusto, la mía está vivo, la buena es yo os voy a librar de él. No pongas esa cara, lo hago porque ya no tengo ganarte esta confianza, si no, no te ayudarán. No pongas esa cara, no te preocupes. ¡No pongas esa cara! No pongas esa cara. ¡No pongas esa cara! No pongas esa cara así. ¡Ya está! ¡Rápido Vegetta! ¡Aléjate! ¡Voy a lanzarla! ¡Goku! ¡El dragón va a renovar tus fuerzas! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Me siento mucho mejor! ¡Muchas gracias! ¡Vente! ¡Te debo una! ¡Eres un gran contrincante! ¡Pero voy a acabar contigo! ¡Qué pena se acabó! ¡Qué pena se acabó! ¡Qué pena se acabó la gente! ¡Eso impregnado! ¡Podéis contar con mi ayuda! ¡Has venido en el de aferro! ¡Vale! ¡Guau! ¡Mira cuánta energía! ¡Esa energía se me coló en el de aferro! ¡Goku! ¡Aguanta! ¡No creo que sea lo bastante potente para enviar a Boku al otro mundo! ¡Octavita! ¡Soscríbete! ¡Goku! ¡Soscríbete! ¡Goku! ¡Soscríbete! ¡Yup discípulos! ¡Goku! ¡Prepárate! ¡Pronto nos tocará! ¡Le lanzaremos una bola Genki! ¿Preparados? ¡En la contra del poder! ¡En la contra del poder! ¡En la contra del poder! Estoy impregnado, podéis contar con mi ayuda. ¡Atención del viaje, bien, papá! ¡Guau! ¡Mira cuánta energía! ¡Tienes molos, chicos! ¡Qué estómago! ¡A suanita! ¡No creo que sea lo bastante potente para enviar a Bubú al otro mundo! ¡Chico! ¡Eres muy fuerte! ¡Qué mucho, tío! ¡Estás preparado! ¡No! ¡Te venceré aunque me cueste la vida! ¡No tengo nada! Eres un gran contrincante, pero voy a acabar contigo. No voy más a hacerlo, este es mi mejor amigo. No voy más a hacerlo, no voy más a hacerlo, no voy más a hacerlo. No voy más a hacerlo, no voy más a hacerlo. 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 ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Me siento mucho mejor! ¡Muchas gracias, Zende! ¡Te llevo una! ¡Le venderé aunque le cueste la vida! ¡Eres un gran contrincante! ¡Pero voy a acabar contigo! Ahora puedo confesártelo. Me has impresionado muchísimo. Te admiro. La próxima vez, transformate en un ser fuerte. Ven a verme y lucharemos. Te estaré esperando. Yo también habré mejorado. Ya verás. ¡Eres un gran contrincante! ¡Pero voy a acabar contigo! ¡Aaah! ¡Qué mire! ¡Se acabó! La pesadilla ha terminado. Ya era hora. ¿Todo ha terminado? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!